De lo que pasó ayer con Marlaska. Atención que Marlaska se pone muy nervioso y va a iniciar una caza de brujas para que no se sepa la verdad de lo que pasó el 23J. Pues precisamente vamos a hablar del asunto 1, que es el informe de la Comisión Europea del 2019, que dice que le preocupa como el Ministro del Interior, porque según él, el informe alerta de campaña de desinformación sobre los procesos electorales en el 2018 y el 2019. Esto directamente, señor Araujo, es mentira, ¿no? Claro, recordemos el vídeo que ustedes aquí lo han reproducido. Vamos a poner el vídeo de Marlaska primero. Correcto. Vamos a poner el vídeo de Marlaska. La verdad del riesgo que supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades en torno a la pandemia. Pero como Ministro del Interior también me preocupan, y como recordaba Gaby mucho, a aquellas campañas que buscan interferir en nuestros procesos electorales y respecto a los cuales ya la Comisión Europea en 2018 y 2019 nos alertó a todos los Estados miembros. El servicio de verificación de la Agencia EFE, como bien sabe su presidenta, ha detectado unos 30 casos solo en las elecciones generales de noviembre de 2019, en las que se fabricó contenido falso o se manipularon informaciones para engañar a los electores y debilitar la integridad y fiabilidad de nuestro propio sistema electoral. Y este mismo año, creo que lo podemos recordar, hemos visto reproducirse, desgraciadamente, intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos, con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional del escrutinio, con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo, con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes. Ahí tenemos muchísimas acusaciones que hace el señor Marlaska y aquí tenemos el señor Araujo que está haciendo un informe pericial de todas las incidencias que se han producido el 23J, incidencias muy graves, sobre todo una que es que no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio. Pero vamos, primero de todo, ahí habla el señor Marlaska de que el Parlamento Europeo pues ya nos informó de que había que tener cuidado con la desinformación. Es que todo lo que ha dicho, lamentablemente, ayer el señor ministro Marlaska es absolutamente falso, absolutamente todo y por eso lo vamos a desmontar ahora con pruebas y acreditando incluso los propios documentos oficiales que están en poder del propio gobierno. ¿Le ponemos el documento número uno que es la Comunicación Conjunta del Parlamento Europeo? Esto es el documento al que se refiere Marlaska que dice que hay más de 30 acreditaciones de injerencias y de falsedades de desinformación y realmente este informe sobre la ejecución del plan de acción contra la desinformación concluye, es cierto que está muy pequeñita la letra, yo lo voy a leer para que la audiencia pueda apreciarlo, dice que el enfoque coordinado de la Unión Europea ayudó a garantizar una mejor preparación y confirmación de la lucha contra la desinformación. Y abajo, el último párrafo, en amarillo, dice que el Instituto de Internet de Oxford constató que menos del 4% de las fuentes de información compartidas en Twitter ante las acciones europeas tenían contenido de desinformación, menos del 4%, eso es nada en Twitter, eso es nada porque Twitter vemos que no solamente comparte información, sino también opiniones, pero menos del 4%, eso es nada. Por tanto, miente, absolutamente miente el señor Ministro Malasca con respecto al informe de la Comisión Europea. Y luego, lógicamente, tenemos que hablar del documento del informe, el documento 2, ahí se lo pone en pantalla, ahí lo tenemos. Este informe es el importante, porque ese es el de este año, es el informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación, es un informe de este mismo año presentado en mayo de este año y que suscitó una declaración del Parlamento Europeo. Dice en su conclusión 70 que tiene en cuenta que los políticos y los gobiernos a veces recurren a la desinformación para fomentar la hostilidad ideológica, que es ni más ni menos lo que ha hecho Malasca, Robles y Bolaño en la vergonzosa y malograda tarde de ayer en la Casa de América. Y ahora sí, amigo, vamos a darles una exclusiva, porque esto ya sí va a ser parte de ese documento pericial que va a hacer, que va a sacar a la luz el señor Gabriel Araujo, y estamos hablando de la injerencia exterior en las elecciones generales en el 2023, de una ONG vinculada a Soros, que financió la Comisión de Soberías para movilizar el votante de izquierdas a 23J. Exactamente, y es que precisamente si recuperamos el documento anterior que dice en su conclusión 73, específicamente muestra el Parlamento Europeo la preocupación por las conexiones en Rusia con varios partidos políticos de la Unión y su amplia injerencia en movimientos secesionistas de los territorios europeos en la Unión como en Cataluña. Es decir, este informe del Parlamento Europeo apunta de lleno a Cataluña como una de las regiones en las cuales se operó esta injerencia extranjera. Y como acabamos de ver, que esa parte del informe que ya estoy preparando y que próximamente lo vamos a terminar, efectivamente en este caso George Soros ha, digamos, financiado... Esto ya es una parte de su informe, directamente. Esto es exclusiva. Sí, sí, eso totalmente porque todavía... Póngalo a la derecha con colas, del señor Araujo. No, todavía lo estamos preparando y en ese caso confirma esa perspectiva que el Parlamento Europeo está alertando de esa injerencia extranjera específicamente en el movimiento secesionista de Cataluña y además recordemos que también el Partido Socialista ahí se alzó con mayoría de votos. Es decir, que a lo mejor el señor Marlaska y el partido al que representa ha tenido una gran ayuda por parte de estas fuerzas extranjeras. Vamos a continuar porque, atención, lo que decía Marlaska, dice que EFE se está verificando directamente mentiras en las redes. Pero, lógicamente, ahí tenemos quién financia a EFE, señor. Quitemos ya la exclusiva porque esto ya no es exclusiva. Claro, eso es lo sorprendente. O sea, cita a Marlaska para atacarnos y iniciar esa casa de brujas contra nosotros y también contra este medio que es el único que está denunciando estas irregularidades electorales. Sorprendentemente, cita a EFE, verifica que está integrado dentro de la sociedad mercantil estatal, de la sociedad estatal de participación industrial y la CEPI, que por cierto, también participan un 28% a Indra y que en este caso está directamente financiada por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Es decir, que realmente lo que está haciendo aquí Marlaska es autocitándose al propio gobierno como verificador de estas noticias y es absolutamente falso, desde luego, que haya habido ningún tipo de que nosotros estemos desinformando. Yo todos los días estoy recibiendo comunicaciones de las agencias de fact-checking y estamos evidentemente en el ojo del huracán en esta cuestión y no han podido desmintir ni una sola información de la que hemos dado aquí, ni una. Luego Marlaska se refiere, amigos, como falsa información, las acusaciones sobre Indra, empresa condenada por fraude y corrupción. Vamos a ver los gráficos. Ahí tenemos un gráfico, multa millonaria a Indra, IBM y tres grandes empresas más. Vamos a poner la siguiente. Ahí lo tenemos. Esta es parte de mi informe también en el cual, primero, sale a defender a Indra precisamente cuando está en un 28% participada por la CEPI. O sea, otra vez Marlaska está autocitándose al gobierno como referencia y como fuente. Y en el caso de Indra, además de pertenecer, que es gravísima la sentencia de la Audiencia Nacional, que califica a Indra de pertenecer a un cártel de la informática, de estafar al Estado. Es decir, es una... Es que quiero detenerme un poquito para analizar esto, que es una empresa participada en el 28% por capital público que se autoestafa, autoestafa al Estado. Es una barbaridad. Esto está prohibido. Debería realmente expulsar inmediatamente el Ministerio de Interior de este proceso electoral a Indra, que ya en el año 2019 ya estaba implicada en otros casos de corrupción, como Púñica y demás. Es una empresa que realmente, además, en este caso lo estoy remarcando ahí en mi informe, ha sido ya también en Colombia, que hubo una diferencia de más de un millón de votos en favor del izquierdista Pacto Histórico en el recuento final y en este caso tuvo que comparecer en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Indra, directamente como responsable de este desvío inexplicable de votos, es decir, ni más ni menos de fraude. Esta es la empresa que ahora mismo está defendiendo el señor Marlaska. Y estamos hablando también de documentos del Ministerio de Defensa del Centro Criptológico Nacional. No sé si ahí lo tenemos. Este es el oficio por el cual... Este es el oficio por el cual el Centro Criptológico Nacional avala a Indra para participar en nuestros procesos electorales y le adjudica un nivel alto. Sin embargo, esa certificación aparece con el típico código 404 y no existente. Yo no he encontrado realmente esa página, por lo cual podemos inferir claramente que esa auditoría no se ha hecho. Pero otra cosa realmente también escandalosa con esta cuestión es que esa pretendida o esta supuesta auditoría del Centro Criptológico Nacional le asigna a Indra un nivel alto cuando ese nivel no existe en la resolución del 27 de marzo del 2018 que, digamos, califica las auditorías de la seguridad de los sistemas de información, no existe nivel alto. Las auditorías se califican igual que la ITV, favorable, favorable con defecto o desfavorable. Esto de nivel alto no existe como resultado de una auditoría. Por tanto, esto también lo hemos puesto en el informe específicamente para intentar realmente alertar a la ciudadanía que el caso de Indra es completamente irregular. Y otra cosa en la que miente, que aquí realmente no lo he incluido, es que dice que solamente es la empresa encargada de dar de los datos provisionales. No es cierto. Indra participa en todo el proceso electoral. Tenemos vídeos y tenemos fotos, fotogramas, que muestran a los técnicos de Indra retocando los datos del escrutinio general. Lo hemos visto. Lo hemos visto en Granada, por ejemplo. En varios programas anteriores lo hemos visto también. Y además en ese pliego de condiciones técnicas que tiene que cumplir Indra especifica claramente que va a dotar a los técnicos de Indra de un estatus de funcionario electoral completamente ajeno a la Lorena. Decía también el señor Marlaska que el voto por correo era muy seguro. Y hemos visto que la web de correo tiene 236 vulnerabilidades. Y es fácil de hackear. Se han quedado sin votar miles de españoles de voto conservador. Vamos a poner, ahí lo tenemos, una foto de documento con el resumen detallado y resumen ejecutivo. ¿Qué es esto de aquí? Exactamente. Ahí estamos demostrando todas y cada una de las vulnerabilidades de la web de correo. Son muchísimas, 236 vulnerabilidades. Es susceptible realmente la web de correo de ser hackeada, de ser intervenida de 236 maneras diferentes. Porque cada vulnerabilidad tiene una manera de explotación. Es realmente grave, se pueden recuperar los nombres y las contraseñas de las personas. Y en el siguiente fotográfico, el siguiente documento que pido a los compañeros que lo proyecten. Ahí, en ese cuadro, ahí estoy entrando en el servidor de correos. Y esa carpetita que está señalada ahí es la carpetita que dice elecciones. Estoy accediendo a la carpeta en donde tiene la información electoral la web de correos. Esto es especialmente grave. Es inaceptable que nos diga ahora Marlaska que esto es transparente, que no pasa nada, que está todo bien. Cuando realmente este nivel de vulnerabilidades es gravísimo que presente la web de correos este nivel de vulnerabilidades. Ahí es más pequeño incluso por una cuestión de confidencialidad. No puedo revelar cómo es la manera de explotar. Porque evidentemente, si alguien penetra en la web de correos, me va a caer a mí. Sí, ahí sí con Marlaska y con toda la razón del mundo. Pero en este caso yo digo que un atacante podría hacer lo que hiciera con el voto por correo en nombre de cualquier ciudadano. Se puede realmente alterar gravemente todos esos datos. Por tanto, es absolutamente inaceptable las manifestaciones de ayer del ministro Marlaska, de la ministra Robles y del ministro Bolaños. Iniciando esa casa bruja contra nosotros cuando lo que queremos realmente es solucionar estos problemas. Queremos acompañar a las autoridades que sean responsables y se tomen en serio esto que es un proceso realmente muy, muy delicado. Y por último, es que Marlaska, amigos, directamente exigió que los fallos del sistema electoral lo tienen. Exige confidencialidad por escrito para que no aireen los fallos de recuento del 10-N. Esto lo exigió en el 2019. Exactamente. O sea, esto que por qué tanto... O sea, lo que estamos haciendo aquí, Marlaska no quiere que se diga. O sea, que hay fallos por todos los lados. Que esto es un coladero, Marlaska dice que hay que mantenerlo secreto. Claro, porque es esto aquí, si no decimos, aquí no pasa nada. Lo que no se diga, no pasa nada. Y este de correr este estúpido velo, nunca mejor dicho, con respecto a la falta de transparencia del proceso electoral, es realmente una causa directa por la cual el señor ministro Marlaska debería dimitir. Ya no solamente por este tema, ya debería haber dimitido hace muchísimo. Por el caso de Pérez de los Cobos, por el caso del asalto a la valla de Melilla. Hace muchísimo que tenía que haber, y por haber liberado a los Tarras que él mismo había encarcelado siendo juez. Esto es realmente la guinda del pastel y ya tenía que hacer rato que tenía que haber dimitido el señor Marlaska. Pues esto me gusta un poquito de agua porque ha hecho una exposición magistral aquí delante de todos. No.